Amigo mío Amigo mío, no la rompes, no la rompes Que ella ha muerto hace tiempo para mí, para mí Como cuentos de hadas, como un sueño de amor Nada era verdad, como era ilusión Una noche de lluvia me dijo adiós Y yo como brillo lloré por su amor Como cuentos de hadas, como un sueño de amor Nada era verdad, como era ilusión Una noche de lluvia me dijo adiós Y yo como brillo lloré por su amor Pesadilla Amigo mío, no me hables más de ella Que me hace daño cuando tú me la recuerdas Amigo mío, no la rompes, no la rompes Que ella ha muerto hace tiempo para mí, para mí Como cuentos de hadas, como un sueño de amor Nada era verdad, como era ilusión Una noche de lluvia me dijo adiós Una noche de lluvia me dijo adiós Como cuentos de hadas, como un sueño de amor Como cuentos de hadas, como un sueño de amor Nada era verdad, como era ilusión Una noche de lluvia me dijo adiós Y yo como brillo lloré por su amor Amigo mío, no me chanté Amigo mío, no la rompes, no la rompes